Lo siento, Sharp 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 Este café es muy estricto Contra... Con su política Y no permite entrar a entradas No te dejan entrar armas, tío Pero... Pero, fiesta Pego, pego Pego, fiesta Fiesta Lo siento Jijiji Tren por culo Ahora, ahora Ahora te tengo entera para mí Chicópata Mira a todos los tentáculacos, tío ¿Cómo sería el sexo oral de chulo? Puto asco de a veces, tío Cuéntame sobre ti ¿Qué comida te gusta? ¿Algún hobby? Como conchas ¿Soy tu tipo? ¿Te gustan los arcoiris? ¿Qué? ¿Qué hay bajo el mar de Riley? ¿Tienes una mascota calamar? Eso sería como tener un mono de mascota ¿Dónde está el... El tendero? El tendero El tendero Chulo de banda Cachuli De banda Cachulu de banda Una gran cantidad de... Leche ¿Qué? Bueno, bueno, tranquila Umi, Umi Umi va a ser la persona que nos mate Entonces... Entonces un hombre Entra ¿Qué quieres, hombre? Típico humano La ciudad de Dwingwitz Está overrun Está overrun Por monstruos Hay algunos colegas que puedan rescatar la ciudad Esto es un trabajo para Cachuli Hola, chicos ¿Qué tal? ¿Habéis visto una pequeña transición? Y es porque no queríamos mostraros todo el camino hasta Durwin Y ya hemos llegado a Durwin Parece ser que sí Y está lleno de zombies por todos los lados Chulo, Umi y Sarpe Arrivé At the city of Dwingwitz ¿Arrivé? At the comet ¿Dónde pone arrivé? Ah, arrivé Ah, vale Joder, arrive At the city of Dwingwitz Y han descubierto que están de hecho impestable de no muertos Hasta donde alcanza el ojo No puedo ver esta puta... No puedo ver esta espada, tío No puedo ver esta espada, tío No puedo con las... ¡Pullimos hacerlo! Toca ¿No? Vamos Oh, por favor Facepalm eterno Bueno, pues habrá que... Un zombie es una criatura muy noble Libre de... De cordura Desfrutando cada momento como viene Y a pesar... A pesar de que tenemos que matar algunos zombies para liberar este pueblo No autorizo matar más de los que son necesarios ¿Me oís? Eh, vale Mostrar, fietar Incluso con los monstruos Quizá yo te he maljuzgado, amigo Me gustan las cosas locas ¿Cuál es el problema? Por supuesto que no ¡En guard! ¡En guard! ¡En guard! No sé ¡En guard! ¡En guard! To save the city and the zombies Oh, oh, oh ¿Qué es eso? ¿Por qué sale eso así? ¡Wow! Están un poco... A ver, dale la I Tenemos 30 batallas ¿Cómo? Dice, Sharpé, ¿no te gusta que tu... Filo... ¿Qué? ¿No se ensucia tu filo caminando por ahí en ese plan? Dice, no, realmente no camino con mi filo ¡Oh! Realmente no camino con mi filo Parece que lo hago Realmente utilizo magia para flotar ligeramente por encima del suelo ¡Oh! Desearía que tuviera la magia de flotar Mis pies están tan cansados de caminar ¡Ese que es muy cansado... No, es muy cansado flotar! No es como un viaje gratis Como un frijarai No sé qué es eso Como un... Paseo gratis o something ¡Oh, oh, 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 oh Tal vez lo que puedes hacer también Hablar en inglés o en acento francés Entonces supongo que es como combinar para mí Muy bien, vámonos de aquí ¿Cómo? You try to tell to the zombie Intentas hablar con el zombie pero está bailando muy guay ¡Está bailando! Esto parece un capítulo de la aventuras No te hace ninguna atención, tío Muy bien ¿Qué es eso? ¡Hay un niño! ¡Uy! ¡Uy! Están a punto de bailar Tienes toda la razón No, pero eso no es la canción Sí ¡No! Me he equivocado de canción Sí, ya, pero yo te he entendido Por eso te he seguido No me dices que nunca... ¡Uy! Los aventureros vienen a salvarnos Bienaventurados los cielos Bienaventurados los cielos Toma ya Un poco de traducción libre por aquí La criatura que empezó todo este desastre Tienes un buen aspecto Sí Fue una monstruosidad oscura Muy caótica Mi viejo nemesis Esta va a ser una batalla divertida Vamos a enfrentarnos a otro dios antiguo Yo sabía que iba a ser él De chulo No puedo pasar tío Hay hierba Maldita sea la hierba Pues esquiva la hierba Uy zombies Ahora sí que tienes que cantar la canción buena Son pájaros zombies ¿Has visto la boca? Les sale cosa verde de la boca Tentacles tofto esto Májito flut Májito tempest Ya somos tres y esto ya va rodado Con tres Claro que empiezan a salir enemigos de 5.5 Cuidado Lighting Relámpago Tarjetea enemigos aleatorios Tres golpes Ataque eléctrico Tarjetea a sí mismo Se cura la mitad de la vida Oye Reset combo Eso está bien Yo coge a unstoppable Si tengo potis Instopable Imparable Pero tío Electra K Reset combo Es que cuanto más hostias me dan Más daño me meten Así que esto puede ser útil No combo Cuanto más hostias te dan Cuanto más hostias me dan Más daño me hacen Por eso me han matado antes los bichos ¿Sabes? Pues eso está muy bien Uy 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 40 máximo 30 agilidad 30 de voluntad No sé qué hace la voluntad ni la agilidad Pero Los MP de esta mujer son innecesarios ¿No? Correcto Para el gol ágil A ver a ver a ver Esquiva Esquiva Tumba Tumba Esquiva 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 Tumba Esquiva Uy Hay una Esta salida ahí tío Es una animadora Es una animadora ¿Qué le sale rojo por ahí? ¿A sangre será? No sé Espero que no Se parecen a titanes Tío Los zombies A titanes Bueno es que los En realidad los titanes de Shingeki no Kyojin Son zombies muy grandes No pero lo digo porque La cara es muy grande Y el pelo y todo Es como Es como titanes ¿Sabes? Como Wow Soy un titán Una tónica zombie ¿Y esto para quién? ¿Para hacerte pasar por zombie? Espera 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 No puede ser Más 150 de vida Menos 999 de voluntad 9999 ¿Qué coño es la voluntad? Espérate Todavía no lo sé Cállate Shagpe Siempre estás hablando A ver Will ¿Qué hace la voluntad? ¿Qué hace la voluntad de los juegos? Voy a mirar el internet Mira Me da igual Pero no me la voy a poner Porque me baja todo la voluntad Te lo baja todo ¿no? Sí, sí Todo Me lo baja todo Tío perro zombie Tienen un problema Estos bichos han salido directamente Desde Resident Evil Directamente ¿no? Sí, sí Salieron del CD Y se metieron en el horador Totalmente Pero así ¿eh? Ha sido increíble Dream Strike A el guardia Y estos van a hacer flut Y A ver Will La voluntad determina Tu Resistencia Con la magia Cuanto más alta sea la voluntad Menor daño te hará la magia Entiendo Defensa mágica Exacto Sarpé ha subido de nivel Gana 30 de fuerza 30 de agilidad Agilidad Este bicho tiene que atacar súper rápido Es como una espada borpal ¿Sabes lo que es una espada borpal? No, yo tampoco ¿Qué es esto? No sé Pero creo que te has vuelto luego De repente No puedo creer mi flock No sé qué es flock Me acabo de acordar ahora Perdón Termina Ahora te lo cuento ¿Te acuerdas la canción de Tengo un priés? Sí Tengo un priés He subido un priés ¿Para qué? He subido un priés Para que te pidan A todas horas Para que chesblesse Y eje a las personas Gasto absurdo de la magia Para cuatro gilipollas Que buena Para que He subido un priés Yo soy un gordo Oh Dios Estos son de los que explotan Estos son dos gordos Sí, tío Es doble explote Doble gordura Ahora con el doble de calorías Oye, ¿por qué los zombies no se comen a sí mismos? Tendrían fuente de comida ilimitada Porque no están ricos Bueno No sé, no sé Eso hay que estudiarlo Sí, ¿no? Vamos a coger un zombie Y vamos a estudiarle Correcto Madre mía, por favor Qué rifa Combo por seis ya, ¿eh? Hostias, pues sí Sí, sí, sí Ha llegado el momento Ha llegado el momento Ha llegado el momento Magic Unstoppable Magic Magic Heal To Umi Attack Attack De gordo De gordo Combo por cero Bien trabajado Hay una orgía entre un calamar y una espada y una tía muy rara Una orgía entre un calamar y una espada y una tía muy rara Esto se nos está yendo de madre, tío Espérate Teds Tentacles Tío, son los putos titanes, tío Son los titanes Mueve de Sally ¿Cómo? Es curioso que hayamos matado a Sally con el juego que ha reemplazado, entre comillas, a la... Bueno, ha reemplazado temporalmente Por eso las comillas Ah, digo, porque yo obligo... Bueno, de hecho los dos queremos acabar el pesadilla de Navidad Obligo No, no, no Te iba a obligar a ti Pero de hecho los dos, yo quiero... Vamos, yo tengo ganas Voy a acabar el pesadilla de Navidad Mira cómo se llama, por favor Deed Leader Deed Leader Que sí, que sí, que acabaremos pesadilla antes de Navidad Todo esto Aunque... Todo esto lo hacemos Luego, por si no, como no lo hemos comentado O alguien no lo sabe O... Que sí, tío Hacemos un... Uh, un cofre Un sharp blade Sí, sí, sí Esto es para... Esto es... Esto es absurdo Acabo de flipar Una espada llevando espadas Vale No, a lo mejor... A lo mejor es como... Se afila, ¿no? A lo mejor para ella es como un traje, ¿sabes? Esta tía va... Hit Can be used by shape Muy bien By shape By sharp, perdón No puedo pasar Está todo lleno de zombies Bailarines Lo que iba a decir Eh... Creo que es importante Por ahí tampoco pasa Se dura para la derecha ¿Qué hago, tío? Para No lo sé No sé qué hacer Bueno Que hacemos estos cambios de juegos Porque si un juego se alarga un poquito Pues puede llegar a resultar pasado Correcto Entonces cambiamos un poco para variar Pero vamos, que no es que lo dejemos Excepto... Excepto que lo digamos plenamente Como algunos Bueno, ahí que tenemos raros, ¿no? ¿Cómo cuál? Como el de Kai Pero el de Kai no lo hemos dejado Dejado El de Kai en algún momento de nuestra vida debe ser terminado O los GTA Sí, bueno, eso ya es diferente Los GTA están abarcadísimos ahí Vamos a ver Bueno, eso Que no... Que volveremos al pesadilla Así que si a alguien le gusta Pues que no se preocupe Y si a alguien le gusta que lo hayamos dejado Pues tío, lo siento Vamos a volver con él Correcto Oye, digo yo ¿Tendrá la espada Ataque doble de estos? ¿De un IT? ¿Cómo? Un IT Justo Puedo llamar a la carga sin miedo ¿Cómo que un IT? A un solo enemigo putea esto Eso es para voces Sí, de momento lo que voy a hacer es ¿Qué es un IT? Joder Técnicas unidas Como llamar al Kraken O... No, no hay Entiendo Ah, es que... Guau, espérate Porque... Creo que... Esto es con Cachullo y Serpe Cojo a Sharp Y meto un estacazo Espérate, espérate Esto lo voy a probar yo con este zombie Pero si da igual Si las animaciones son las mismas todo el rato Jamás O vale Muerto Mira a Sharp Uno de vida Y Cachullo uno de vida ¿Qué nos han hecho? Creo que nos quita Toda la vida Toda la vida esa mierda Pues hay que... La madre Que lo parió Echale, échale, Giel Espera ¿No tienes una técnica en plan de que le curaba y movías así? Sí, pero me parece que eso es que envía problemas de estado No la muerte Ah Pero la muerte le curaban las putas pociones Sí, es lo que acabo de hacer Claro, tío Ya está Bueno, ya está No te rayes Tentáculos a los pájaros No te rayes Tentáculos a los pájaros A ti te meto una llamada de sirena Y tú atacas al zombie Ya está Venga, fuera Listo Visto Listo, visto Pues esa técnica es una mierda, eh, tío Que me deja a los dos personajes más fuertes del grupo A cero de vida Como quien dice Que hay una niña Qué miedo, eh Mi hermano Ha dicho que volvería pronto ¿Por qué está tardando tanto? De hecho Creo que volverá, pequeña No, no Creo que volverá, pequeña No te preocupes De hecho, Cachulo tenía la gana de decirle Tu hermano es un puto zombie Cachulo es el mejor héroe Porque es sincero Uy, Koules Un necromante Pájaros esqueletos Madre mía, pero qué Vamos a morir aquí ¿Cómo? Un item No, no, no Que te quedas a uno de vida Kalkraken Magic Tempest Ese sonidito me pone muy nervioso, eh Ya, a mí también Sí, sí, sí Porque me da la sensibilidad Que me están matando Sí De hecho te están matando Poco a poco Perfecto, perfecto, perfecto Vamos bien Vamos bien Este pueblo de mierda Lleno de zombies ¡Otra rueda! ¿Estará Pikachu dentro? Mira, tío Qué fumadas Un item Kalkraken Magic Tempest Cuando dices un item Parece que dices un item Un item Kalkraken Kalkraken Tío, el nombre del perro Es literalmente Perro muerto No se ha preocupado Vamos a ver ¿El perro está muerto? Juego ¿Qué susto? Flame Strike Cinco puntos Tarjeteo enemigo Poder Poder 333 Ataque fuego físico Poder 333 Como tengo poder de fuego con Chulu Voy a coger esto de hielo Vale Claro, tienes que ser Estas cosas así Se puede hacer Las cosas que ahora se pueden hacer Coño Mira un tabernero ¿Has visto que hay un juego? No De... De un simulador Que eres Es una especie de simulador Que eres una tostada, tío Pero, o sea No eres una tostada ¿Eh? Eso hay que jugarlo No, no Todavía no lo han sacado Es un proyecto O sea No es un simulador Miento Es un juego En el que tú eres una tostada Y tienes como objetivo Pues yo que sé Pues llegar a... Estás encima de la mesa Y tienes que llegar hasta la mermelada Y cosas así, tío Y es una pasada, de verdad Es una locura ¿Qué dices, tío? He visto... Es un proyecto No sé si lo sacan adelante Pero... Atención ¿Qué ocurre? Plaga Veneno con daño A un enemigo O veneno con daño a un grupo Como los jefes Suelen venir de uno en uno Pero si lo haces al grupo También se lo harás al jefe Ah, sí Joder, tío Solía vender bebidas Pero, dadas las circunstancias Vendo armas ¡Oh! ¡Oh! Este tío sabe... 4.444 Este tío sabe lo que hace Me adapto al mercado Claro que sí A ver, vendamos armas Ten cuidado El Blade lo vendemos Fuera La Steel Sword La vendemos porque tenemos otra Y el tridente afilado también ¿Y el Tom Bad? Sí, sí, sí 66 monedas Eso es que no es muy buena Así es como me llevo yo ¿Pero sabes que es sinónimo de caro No es sinónimo de bueno? En este caso sí En los juegos sí, ¿no? Correcto Muy Weapons A ver Tridente de Veneno Mil Sharp Blade Esto lo tenemos ya Sí, eso ya lo tenemos Pues Poison Trin Nos lo hemos encontrado, ¿no? Espérate Voy a cerciorarme Sí Correcto Comprobado Lo tenemos, lo tenemos Poison Trin ¿Por qué? ¿Por qué vende este señor Filos? ¿Cómo sabía que había una espada Que necesita esas cosas? Él vende todo, tío ¿Sabes? Lo que pasa es que eso lo tiene Desde hace años en el almacén Claro Y te ha dicho ¡Ojo! Alguien lo compra Por fin una espada Que pueda utilizar mi filo Y la otra no, ya la tengo Bueno, chicos Pues aquí está Uy Espérate, espérate, espérate ¿Cómo vas a coger el cofre? No lo sé No lo sé Pero Creo que lo vamos a tener que averiguar En el próximo capítulo ¿Sí? ¿Has escapado? Sí, ¿no? Sí, he escapado Porque quería ver si se podía llegar a ese cofre De alguna forma Quiero meterme en esta casa Y ver si hay puertas por aquí Pero no Sí, pero no sé cómo llegar Joder, tío Es tan sencillo Es tan sencillo Hago lo fácil difícil Lo difícil fácil ¿Qué es esto? Sí, eres un poco raro Tres pociones Y con nuestras tres pociones Nos despedimos Hasta el próximo capítulo Pelearemos contra el Nemesis De Kachuli Sí, sí ¿Cómo se llama? Subnigurad o alguna cosa de esas Hago así Hasta luego Estos policías Siempre joden la fiesta Mierda Me han matado a Obi No voy a perder No voy a dejarlo aquí No, no, no Tienes que acabar el compadre No Tienes que acabar el compadre No